¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a este canal. Me presento para todas las personitas nuevas que aún no me conocen. Mi nombre es Araí Olvera y pues hoy vamos a continuar con la organización del gasto. Como ya pudieron ver en el desayuno, pues hoy ya es día martes, hoy es el día martes. Y pues les voy a enseñar qué fue lo que estuve comprando, porque ustedes saben que ayer pues no compré todo lo de la semana. Entonces me hacía falta comprar la carne, entonces pues ya estuve yendo a comprarla. Y pues el día de hoy voy a estar preparando unos taquitos dorados de pollo. Ya también ayer les enseñé pues el menú de esta semana y pues sí, eso. Voy a estar haciendo unos taquitos dorados de pollo y nosotros los comemos con el caldito de pollo. Ahorita o más al ratito que comamos, les voy a enseñar cómo es que yo los sirvo y así es como a nosotros nos gusta. No todos en la casa se los comen igual, a algunos se los comen el caldito por separado. A mí en lo personal me encanta así un caldito junto con los tacos y saben deliciosos. Pero bueno, ya ahorita les enseño o les enseño más al ratito. Pero mientras les voy a enseñar qué fue lo que estuve comprando pues ahorita para la comida y para la semana lo que me hacía falta. Y bueno amigas, pues aquí están las compras del día de hoy. Estuve comprando champarete con costilla para estar haciendo la birria. Voy a estar haciendo birria, ya les había platicado. Estuve comprando el bistecito, la carne de puerco y la pechuga de pollo. Estuve comprando una pechuga, solo que en esta bolsa no se ve, pero ahorita es la que voy a utilizar. Y también para el caldito del pollo que no quede así pues solito, le voy a estar poniendo una calabacita y le voy a estar poniendo zanahoria, papa, cilantro y hierbabuena. ¿Y qué creen amigas? Que por esto, así por estas cosas fueron 37 pesos. La verdad es que sí estoy infartada de cuánto gasté en la verdura porque es súper poquita. Y pues la estuve comprando en una recaudería y pues miren nada más. Gasté de más, pero pues bueno, ni modo. Ya en esta verdulería o recaudería nunca había comprado hasta apenas el día de hoy. Pero pues en mi vida vuelvo a comprar ahí porque dije, me dieron 10 pesos la calabaza, 10 pesos estas dos zanahorias y 10 pesos estas dos papas. ¿Pueden creerlo? Y pues no sé, a mí se me hizo mucho, se me hizo muy caro, no sé ustedes, pero a mí se me hizo bien caro. Fueron 2 pesos de la hierbabuena y 5 pesos del cilantro. Pero bueno, ya ni modo. Ahorita les enseño cuánto fue lo que gasté por la carne. Y estuve comprando jengibre y también estuve comprando romero porque voy a estar haciendo un té. Me falta comprar canela porque voy a estar haciendo un té para la caída del cabello. Y vamos a ver pues qué tal nos funciona. Pero sí, esto lo voy a estar preparando y pues también lo compré y también lo voy a apuntar ahí en mi lista de gastos. Y bueno amigas, pues ahora sí ya me voy a apurar. Les digo que voy a estar preparando los taquitos de pollo. Voy a lavar la pechuga y la voy a poner a cocer con la verdurita. Y pues eso es lo que voy a estar haciendo ahorita. Así que acompáñenme. Y pues eso es lo que voy a hacer. Y pues eso es lo que voy a hacer. Y pues eso es lo que voy a hacer. Y pues eso es lo que voy a hacer. Bueno amigas, ya terminé de picar la verdura y también piqué cebolla. ¿Qué creen? Que he comprado de todo pero no he comprado ajos. Sin mentirles ya tengo como un mes que no compro ajos y creo que sí ya hacen falta. Primeramente Dios mañana en el tianguis voy a estar comprando aunque sea una bolsita porque sí me hacen falta. Bueno ya regresando a lo de la comida ya piqué cebolla la piqué así para que no echarle el pedazo completo y estuve picando acá de este lado la verdura y aquí ya lavé el cilantro y vean nada más que poquita de hierbabuena me salió. Aparte de que estaba carísimo ahí o sea la hierbabuena estaba bien fea y fue lo único que me salió y pues ya le voy a echar el manojo de cilantro y pues aquí ya está la verdura. Entonces ya le voy a estar poniendo todo porque acuérdense que la pechuga pues se cose de volada entonces pues ya le voy a estar poniendo todos los demás ingredientes. y bueno amigas pues ya Ya dejé cociendo el pollito ya le puse todo lo que llevaba la pechuga se cose súper rápido entonces pues voy a esperar a que se cosa la pechuga y mientras pues les voy a mostrar que fue lo que estuve gastando ahorita aunque todavía me falta comprar el queso rallado para los taquitos dorados pero pues ya ahorita salgo de volada voy a comprar 20 pesitos de queso rallado este y creo que pues es todo lo que voy a estar. Ah y las tortillas tengo que ir por las tortillas también para que estén calientitas y pueda pues hacer y enrollar los taquitos súper bien y no se me vayan a desbaratar. Entonces pues déjenme les enseño cuánto fue lo que, lo que es lo que llevo gastado hasta ahorita, cuánto fue de la carne y todo eso. Pues bueno amigas ayer apunté aquí lo del ahorro, no les había enseñado eso pero lo apunté acá de este lado y pues bueno fueron 510 pesos de la carne, de la carne de res, de la carne de puerco y del bistec y fueron 100 pesos de la pechuga, 37 pesos de la verdura. Se los juro que ya ni están y quiero acordarme porque me da mucho coraje y me da coraje conmigo misma por haber comprado en un lugar que nunca había comprado y pues ni modo me vieron la cara pero digo yo ya sé dónde es donde dan las cosas más baratas y pues por comprarlo, por rápido, por no ir a dar más vuelta pues ni modo ya me pasó eso. Pero bueno 37 de la verdura y 30 pesos del romero y del jengibre que les enseñé para estar haciendo el tecito y pues les digo que ya no me faltan las tortillas y el queso y yo creo que ahorita mismo me voy a ir por ellos en lo que la pechuga pues se coce. Amigas pues ya fui por las tortillas y ya compré el queso y ahorita me voy a estar poniendo a armar los taquitos, todavía están la pechuga cociéndose pero aquí tengo pollito del que sobró ayer del pollito rostizado y pues con ese voy a estar haciendo los poquitos que salgan y ya ahorita que se coza bien bien cocidita la pechuga ya casi está, yo creo le ha de hacer falta como unos 2-3 minutitos y ya está. En lo que termino de armar esos taquitos pues ya está la pechuga, me pongo a deshebrarla de volada y armo los taquitos para ya comer porque la verdad ya tengo mucha mucha hambre. Entonces pues sí, déjenme, me apuro. Amigas pues ya vamos a comer gracias a Dios y ya serví los platos, ya freí los taquitos, ya freí los taquitos. Ahora este, ya están fritos, bueno más bien ya está servido y ya vamos a comer, déjenme les enseño. Miren amigas, así está mi platito y así nosotros nos comemos los taquitos dorados con el caldo aquí y pues ahí puse las verduritas y pues ya aquí se lo prepara uno, le echa el limoncito, la salsita y pues aquí hay agüita de limón que preparó otra vez mi hijo Ricardo. Y pues aquí todavía hay salsa, entonces pues ya vamos a comer. Miren, Ricardo no le gusta revolver pues los tacos así, a él sí le sirvo su consome aparte, pero los demás platos pues sí están así igual. También mi esposo que ya empezó a comer, pero este, así todos, la mayoría o nos gusta pues así el plato. Pero pues bueno, déjenme voy a comer y las veo en un ratito más. Bueno amigas, pues ya hace un buen rato que terminamos de cenar y como ven pues me acabo de terminar de bañar y pues yo creo que ya voy a enseñarles cuánto fue lo que se gastó el día de hoy. Y pues déjenme les enseño. Bueno amigas, pues esto es lo del día martes y el día martes estuvo gastando un total de 755 pesos y pues, pero pues ahora sí, ahora sí ya tenemos todo lo de la comida de la semana. Como les digo, a lo mejor conforme vayan pasando los días me voy a dar cuenta de que falta alguna que otra cosa. Aunque ahorita que me estoy acordando, sí nos hace falta comprar los nopales y el queso para hacerlo de los nopalitos con queso. Pero bueno amigas, la mayoría de cosas ya la tenemos y pues más que nada, pues lo más, lo más este caro que es, pues ahora sí que la carne. Y déjenme les digo que cuando yo voy haciendo pues una comida de aquí del menú, voy subrayando que fue lo que ya hice y no sé por qué hago eso, pero me gusta hacerlo como que, como si le pusiera una palomita de que ya está hecho. Pero sí amigas, les digo que pues ya nada más faltaría eso y pues a lo mejor un que otro gasto que sí va a salir porque es imposible decir que no, que ya no voy a gastar dinero. Porque sí, yo sé que van a salir algún que otro gastito, a lo mejor no me alcanzan las tortillas. Aunque pues hoy compré dos kilos de tortillas precisamente para que me sobren para entre semana. Ayer que también compré tortillas me sobraron unas pocas. Entonces pues ahorita ya se completaron un poquito más y pues vamos a ir calentándolas para las siguientes comidas. Excepto para los chilaquiles, ya saben que ahí sí hay que comprar el bolillito. Pero bueno amigas, vamos a ver qué es lo que va pasando en esta semana. Porque ya saben que pues uno pone pero Dios dispone. Y pues este día de hoy no voy a meter en el ahorro. Hoy el ahorro se va a quedar así. No voy a meter nada en el botecito. Pero pues sí, esto fue lo que gastamos el día de hoy, el día martes. Y bueno amigas, pues hasta aquí voy a estar dejando este video. Yo espero que les estén gustando muchos de estos videos. Ya saben que todo lo que hago lo hago con mucho cariño para todas ustedes. Y pues espero también que les ayude en algo. Cómo me organizo yo en la semana. Aunque pues yo les voy a estar subiendo videíto. Si todos los días puedo subirles videíto, todos los días les voy a estar subiendo. Primero Dios. Y pues ya saben, a mí me encanta, me encanta esto de la organización del gasto. Quiero volver a agarrar vuelo con eso, mis videos con eso. También les voy a estar mostrando un poco de mi día, de lo que vaya haciendo. Hoy no les mostré nada de qué hacer, nada de eso. Porque hoy yo no hice qué hacer amigas. Hoy los quehaceres del hogar los hicieron mis hijos. Ya él no tuvo clases el día de hoy y pues estuvo aquí en casita. Entonces los dos se pusieron a hacer ellos, pues ahora sí que el quehacer de toda la casa. Solamente hice mi cuarto, pero pues fue solo tender la cama, barrer y trapear. Y fue súper de volada. No hice como la gran cosa. Entonces pues ya mañana, primero Dios, si me toca a mí hacer la limpieza. O si me toca hacer pues otra cosita aquí en la casa. Se los voy a estar mostrando junto con la organización del gasto. Entonces pues ahora sí, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Por haber llegado al final de este video. Ya saben que las quiero mucho, 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 mucho. Que Diosito me las cuide mucho y me las proteja siempre. Nos vemos en un próximo video, amigas. Bye. Bye. Bye.